Muy buenas, soy Lordameron y hoy os traigo un pequeño vídeo que ya comenté que iba a hacer en el review de la Xbox Series X que tengo aquí detrás y nada, simplemente sobre el tema del posible ruido que os podéis encontrar con el lector de Blu-ray si ponéis la consola en posición vertical es decir que este sonido no se aprecia prácticamente o no lo genera en posición horizontal cuando la consola está en posición horizontal pero si la queremos poner en posición vertical como la tengo yo ahora cuando ponemos un disco, sobre todo una película o instalamos un juego o cuando tiene que hacer reproducciones, o sea digamos lecturas de alta velocidad puntuales genera una vibración que hace que la carcasa vibre un poco y hace como una especie de crujido y puede ser un poco molesto este sonido no es apreciable si ponemos la consola en posición horizontal yo creo que es un tema de que la vibración del disco no es la misma si gira así que si gira así y no es un problema que no han tenido en cuenta a la hora de hacer la base, que no han puesto un un aislamiento suficiente o algo y tampoco sé si es cosa de todas las Xbox Series X, si es de la primera hornada, si es de unas pocas yo sé que he estado leyendo, he estado buscando información y que le ha pasado a varias personas y que varias personas se han quejado también quiero decir que el lector en esta videoconsola lo usas prácticamente nada a no ser que quieras ver películas o tengas juegos físicos porque sí que es verdad que con el Game Pass y demás apenas usas el lector y hay gente que a lo mejor tiene este problema y no se ha dado cuenta pero yo explico cómo solucionarlo y nada, os pongo un vídeo de la solución y bueno, espero que os ayude dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.